Música Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tu eres loca, no te haga la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tu eres loca, no te haga la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tu eres loca, no te haga la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tu eres loca, no te haga la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tu eres loca, no te haga la fina Música ¡Suscríbete!